Sí, con Sor Juan Inés de la Cruz, en su recopilación de escritos, uno de ellos se llama Romance, es el primero de ella. Romance que resuelve con ingenuidad sobre problemas entre las instancias de la obligación y el afecto. Es como el análisis interpretativo que han hecho a esta gran autora, a esta gran mujer que, de alguna manera, está en la lucha por demostrar esa magnitud que es la mujer, esa gran dimensión que explota, y que, bueno, en su contexto histórico, pues, era reprimido. Sin embargo, nos deja un legado, un legado de palabras, que al leerlas, bueno, estas nos dicen, Supuesto, discurso mío que gozáis en todo el orbe, entre aplausos de entendido, de agudo veneraciones. Mostradlo en el duro empeño, que en mi ansia se os ponen, dando salida a mis deudas, dando aliento a mis temores. Empeño vuestro es el mío, mirad que será desorden, ser en causa ajena agudo y en la vuestra propia torpe. Ved que es querer las causas con efectos desconformes, nieves del fuego congele, que la nieve llama brote. Manda la razón de estado que, atendiendo a obligaciones, las partas de Fabio olvide, las prendas de Silvio adoré. O que al menos, si no puedo vencer tan fuertes pasiones, cenizas de disímulo curran amantes ardores. ¿Qué víctimas sacrifica? ¿Qué incienso en mis aras pone, si cambia sus rendimientos al precio de mis favores? Más hago yo, pues no hay duda, que hace finesas mayores que el que voluntario ruega que violenta corresponde. Porque aquel sigue obediente de su estrella el curso dócil, y este contra la corriente de su destino se opone. ¿Eres libre para amarme, aunque otra su amor provoque? ¿Y no tendré yo la misma libertad en mis acciones? Si el restituir no puede, su incendio a mi incendio abone, violencia que a él le sujeta, que mucho que a mí me postre. ¿No es rigor, no es tiranía, siendo iguales las pasiones, no poder el reportarse y querer que me reporte? ¿Quererle porque él me quiere? ¿No es justo que amor se nombre, que no ama a quien, para amar, el ser amado supone? No es amor correspondencia, causas tiene superiores, que las concilian los astros o la engendran perfecciones. Quien ama porque es querida, sin otro impuse más noble, despreza al amante y ama sus propias adoraciones. Del humo el del sacrificio quiere los vanos honores, sin mirarse al oferente hay méritos que le adornen. Ser potencia y ser objeto a toda ración se opone, porque quiere ejercer en sí sus propias operaciones. A parte reí se distinguen, el objeto que conoce y lo amable no lo amante es blanco de sus arpones. Amor no busca la paga de voluntades conformes, que tan bajo interés fuera indigna usura de los dioses. No hay cualidad que en él pueda imprimir alteraciones del velo de los desdenes, del fuego de los favores. Sucede es inaccesible al discurso de los hombres, que aunque el afecto se sienta, la esencia se conoce. Y en fin, cuando en mi favor no hubiese tantas razones, mi voluntad es de Fabio y Silvio, el mundo me perdone. Son letras de Sor Juana Inés de la Cruz, que muchos, o tristemente, ¿no?, se conoce más a Sor Juana por el billete de 200 que por sus poemas. Pero bueno, aquí nuevamente el recuerdo que esta dama escribió, y escribió en una gran profundidad, rompiendo las cadenas que corrompían su alma. El compañero, el compañero Yeroban, para recitar un poema sobre el Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, la compañera Claudia Azul y Agasca, estamos viviendo una época de crisis. Quería preguntarte, Yeroban, ¿cómo has visto toda esta situación de esta semana con los maestros situados en Guerrero, con la situación del fallecimiento del maestro de 65 años, que están cambiando la información, que dicen que le aplastó un camión, que no lo mataron a veces los granaderos. Quisiera que nos explicaras cómo está la situación actual, aquí en esta mesa, en esta mesa, en el piso, en compañía de muchas flores de color lila, que hoy nos adernan. Bueno, sigamos compañeros, ¿qué usted piensa de todo lo que está pasando aquí, Yeroban? Mira, y lo reitero, ¿no? Detenernos a pensar un momento la situación actual de nuestro país es, en pocas palabras, o llorar y con esas mismas lágrimas vomitar. La circunstancia, la última que acaba de suceder ante el aumento más de lo indigno, pasa a Yotzinapa, pasa a intentar denigrar la cuestión de enfermería, la licenciatura de la enfermería, viene el enfrentamiento de los policías, la Policía Estatal, la Policía Federal, y ahora la última circunstancia es este asesinato con respecto a uno de los maestros, más aparte, si han leído, bueno, el último artículo que habita proceso en investigaciones que no solo hubo los asesinatos, sino que también hubo una violación a cuatro maestras, pues sinceramente es para enojarse, para levantar la voz, para no quedarse callados, y pues siempre defender la vida, intentar dignificarla, porque de alguna u otra manera pareciera que a veces las palabras, la misma palabra hace que pierda la magnitud, la circunstancia, ¿por qué? porque estamos hablando de muerte, la palabra muerte es muy utilizada hoy en día y pareciera que ya pasa desapercibida, pasa como cualquier brisa que no tiene chiste ni sentido, que no tiene realmente esa fuerza y esa magnitud de una circunstancia muy anormal, porque pudiéramos hablar de una muerte natural, ¿no? todos lo comprenderíamos, pero es una muerte en donde hay abuso, una muerte de violencia, una muerte de asesinato, donde están liquidando ya un sujeto, alguien tan lleno de vida, tan lleno de historia, tan lleno de familia, aquí lo importante es que no quede impune la circunstancia, que todos mínimo tengamos noción de lo que está sucediendo y cómo fue este acontecimiento, y que de alguna manera, entre saberlo, ir actuando poco a poco, la circunstancia social, fenómeno social, en tanto movimiento social, son situaciones que, al menos, dependiendo del autor, voy a intentar explicarlos, desde mi punto de vista, surgen de una manera espontánea, en donde la comunidad se encuentra en un punto de encuentro, se halla, juntan sus subjetividades, dejan a un lado sus inclinaciones, y en ese apoyo, llevan a cabo un acto. Aquí, considero que entre manos informemos, y manos desensibilicemos, podemos llevar a cabo algo. Y bueno, es triste esto, que sucede en nuestro país. Con respecto a los hechos que han estado sucediendo, hemos dado cuenta que el Estado sigue reprimiendo a todo aquel que quiera levantar la voz, a todo aquel que se rebelde en contra de sus estatutos y de sus leyes. Un claro ejemplo fue el pasado lunes, con los maestros de la CT, y existen videos donde los policías destrozan parabrisas, y destrozan los vidrios de varios coches, esto con la finalidad de inculpar a los maestros de la CT, que ellos fueron los que hicieron los destrozos. Es triste que no alcemos la voz, que estemos tan impávidos ante esta situación, y que no busquemos a los culpables dentro de este sistema fascista, ya es una dictadura, bien lo decía Vargas Llosa, la casi dictadura, pero estamos dando cuenta de que este Estado burgués ya es una dictadura completa, hay desapariciones, hay levantones, hay silenciamientos por parte de policías, vestidos de civiles, que reprimen a los estudiantes, y es triste que no nos pongamos a reflexionar el contexto histórico y social que estamos pasando y que estamos viviendo. También es triste que como universitarios nada más nos centremos en nuestras puras expectativas, en nuestras puras carreras, y en lo que nos va a dar de comer, siendo que allá afuera ni siquiera hay empleo, ni siquiera para nosotros que somos estudiados, no hay empleo, y menos para las personas que no tienen estudios. Entonces es triste que este tipo de situaciones, este tipo de actos queden impunes, y seguimos nosotros sin levantar la voz, sin voltear a ver al compañero de al lado para ver qué necesita. Creo que necesitamos sensibilizarnos más ante los hechos que están ocurriendo, ante la violencia desmedida que impera ahora en nuestro país, y tratar de combatirlo un poco. ¿Nos vamos a combatir? ¿Cómo la vamos a combatir? Ya no vamos al supuesto de una revolución social, podemos empezar a combatir con textos, con palabras, individualmente. Dicen que de un granito de arena se hace una playa, y si no empezamos con estos actos individuales, nunca podremos llegar a una conjunción. Mismo ejemplo, tenemos a los pobladores de Cherán, los cuales están resistiendo, hicieron una policía comunitaria, sacaron a los narcotraficantes y a los talamontes. Entonces, si esa es la opción viable, ¿por qué no proponerla? ¿Por qué no hacerla? Nosotros ya no vamos tanto a la crítica del sistema, porque sabemos que no hay sistema perfecto, pero sí podemos ahondar en que hay un sistema igualitario para todos. Dentro de esta reflexión y esta perspectiva, creo que nos concierne a nosotros primero reunirnos, reunirnos y ver qué acciones podemos tomar, no dejar que la escuela quede así, que cada quien entre a sus clases y que todos se olviden del mundo que está allá afuera, porque cuando se corran la venda de los ojos, les va a doler la realidad. Muchas gracias el compañero Iván, el compañero Yorobán, acaban de explicar algunos puntos importantes que han sido dejados de lado, de parte de, pues a lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros intereses, de nuestras fantasías. A lo mejor nuestro mundo virtual ya nos rebasó, a lo mejor ya estamos totalmente conectados a una realidad que va a ser muy dura el día que terminemos las tesis y empezamos a buscar trabajo, cuando no participemos de grupos de poder, cuando algunos maestros no nos quieran calar a sus proyectos, a sus investigaciones. Entonces iremos a las escuelas de paga, a ver si por allí alguna industria, algún local, alguna empresa farmacéutica nos quiera contratar con 25 pesos la hora. Y si tenemos planes en futuro, pues también tener una familia, pues va a estar un poquito también fuerte y las compañías están con todo contra nosotros y pues seguimos resistiendo la voluntad de la inspiración. Carlos Baudelier, Lothremont, André Breton, Filiz Opa, Tristán Zara, Francis Picabia, George Bataille, William Blake, todos estos grandes poetas, Gibran, Jalí Gibran, los denunciamos un saludo a mi compañero Javier, que va aquí luchando por sobrevivir en su carrera de enfermería, va con su chava. Aquí un saludo a todas las microbuses que van para la raza, que van para el Politécnico, que van para Viveros, que van para el Metro Rosario, a Gran Dimas de León, que está queriendo convocar a gente que vaya para su microbus, a las grandes aves que están aquí surcando el viento, tratando de encontrar el alimento, a las flores que acaban de caer, que ahí están para que las pisemos, a las paletas de Michoacán, que está dura la zona, pero sigue ofreciendo sus paletas, también aquí a los grandes compañeros que vienen acercándose a repartir su propaganda para sacar el pan de cada día, a los compañeros que venden, a los que no pueden vender, a los que los corretea la camioneta de mercados del Mocito de Tlánepantla, un saludo a todos esos poetas que acaban de fallecer, o que están falleciendo, en la mañana falleció el doctor Spock, del Viaje a las Estrellas, un saludo a todas esas grandes personas que nos han inspirado a lo largo de tantos años, a estos grandes maestros, por ejemplo el maestro José, que falleció de la carrera de Biología, 30 años sin plaza, se fue invicto, director del tele, al profesor Irán, grandes clases que dio, apoyó en muchas movilizaciones, la huelga de las copias en los ochentas, ahí estuvo también Carpio, muchos maestros que han fallecido, que han entregado su alma, el profesor Meirán, que fundó aquí los Cactáceas, aquí tenemos Cactáceas en frente en las Cachas, que también ya pasó al Meclán, en 2006, el profesor Roberto Rico, el compañero que ya tiene que trabajar para levantar estas grandes flores, no lo dejamos chambear, los compañeros que están partiendo al gran Meclán, a nuestros vecinos, nos vemos profesores de inglés, licenciado Moroni, un saludo a todas las grandes personas, la voluntad de la inspiración se despide, con un gran entusiasmo, les dedicamos toda esta bella poesía, esperamos que este fin de semana sea fuerte para ustedes, sea de grandes emociones, que por fin de semana y cuesta a continuación. Los esperamos en ocho días, la voluntad de la inspiración, Yerobán, a Wifi. Y bueno, esta mesa de poesía fue dedicada, esta voluntad fue dedicada, a Jaime, un gran amigo del CCH, que falleció en estos días, un gran ciclista, y que fue arrollado por un camión, se lo dedicamos, y recordémoslo, a ti Jaime, gracias por hoy, fue la mesa, hasta el próximo viernes. También recordemos, a nuestro compañero Iván, 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 Iván Nava, que falleció también, hay que decirlo, decirlo, graba, gracias. Gracias.